Javier Goñi era fundamentalmente un amigo, pero sobre todo era un crítico, era un sabio de la literatura, era un tipo estupendo. Ya sé que cuando la gente fallece tendemos a hablar bien de ellos, pero en el caso de Javier no es más que justicia. Y en cuanto falleció, hace unas semanas, enseguida surgió la idea de rendirle un homenaje en la feria, que era su feria. Yo creo que la última vez que vi a Javier fue aquí y lo último que esperaba era no volver a encontrarlo. Bueno, la historia es que está viniendo más gente incluso en días laborables de lo que esperábamos. El fin de semana fue un fin de semana muy fuerte, pero había Champions, primero el partido y luego la celebración. Eso marca también la afluencia de la feria. Y lunes y martes han sido muy fuertes de afluencia. Así que eso nos lleva a pensar que estamos vendiendo más, pero habrá que esperar hasta el final de la feria para tener algo parecido a un balance oficial. Calor, casetas, libros, muchas ganas de vender, muchas ganas de compartir, escritores que llevaban dos años esperando este momento, lectores que también llevaban dos años esperando este momento. Y una feria amplia, más tranquila que otras porque no hay megafonía y confiamos en que más acogedora que otras. Os invito, les invito a que nos visiten, a que nos visitéis, porque la feria es una fiesta, porque aquí el libro es parte de la familia, porque hay muchísimos autores, libreros, editores, distribuidores esperando vuestra visita. Y porque además el verano llega a Madrid cuando la feria abre sus puertas y creo que es una cita que todos tenemos marcada en el calendario. Así que por favor, venid a visitarnos y cuando paséis, saludarnos. Gracias. Gracias.